Música Existen varios tipos de dolores de cabeza, unos más severos que otros pero uno en especial es catalogado como el más potente, el dolor de cabeza tipo trueno, este dolor hace honor a su nombre, ocurre de forma repentina y a su máxima. Intensidad dentro de los 60 segundos, los dolores de cabeza en trueno son poco frecuentes pero pueden ser un signo de advertencia de afecciones que ponen en riesgo la vida, a menudo asociadas al sangrado dentro del cerebro o alrededor de este. Busca atención médica de urgencias y padeces dolores de cabeza en trueno. Síntomas los dolores de cabeza en trueno son muy fuertes. Los síntomas comprenden dolores con estas características, se produce de manera repentina e intensa y llega a su máxima intensidad dentro de los 60 segundos puede presentarse acompañado de náuseas o vómitos. Los dolores de cabeza en trueno suelen estar acompañados de otros signos y síntomas como los siguientes. Alteración del estado mental Fiebre Convulsiones Estos signos y síntomas podrían reflejar la causa de fondo. Cuando consultar al médico Cuando tengas un dolor de cabeza que comience de manera repentina e intensa, busca atención médica de inmediato. Causas Causas No existe una causa evidente para algunos dolores de cabeza en trueno. En otros casos, las causas son diversas afecciones que pueden poner en riesgo la vida, como las siguientes, sangrado entre el cerebro y las membranas que lo recubren. También, hemorragia subaracnoidea, una rotura de un vaso sanguíneo del cerebro Un desgarro en el revestimiento de una arteria que le suministra sangre al cerebro Filtración de líquido cefalorraquídeo, que, a menudo, se debe a un Desgarro en el revestimiento de la raíz de un nervio de la espina dorsal Muerte de tejido o sangrado en la hipófisis Un coágulo en el cerebro Aumento grave de la presión arterial Crisis hipertensiva Una infección, como meningitis o encefalitis Accidente cerebrovascular isquémico Esta nota incluye información de Mayo Clinic en esta nota Dolor de cabeza Tipos de dolor de cabeza Tapos de miedo